Lo que pasó el 21 de abril de este año, que han pasado algunos meses y no hemos podido mitigar el tema de la emergencia en el río Chantaco. Como usted bien le ha dicho, el señor presidente nos visitó, no solo él, el vicepresidente y todos los ministros de Estado nos visitaron allá, porque realmente fue una emergencia muy grande en el cantón Santa Isabel. Hemos hecho algunas gestiones y hemos hecho algunos reclamos, y ustedes han sido testigos de los reclamos que hemos venido haciendo, porque no es posible que haya una emergencia y tengan que pasar 210 días para poder, para que puedan llegar los recursos y poder mitigar una emergencia. Estamos ya cerca de un nuevo invierno, que no quisiéramos que pase lo que pasó anteriormente y no nos pueden mitigar. Ahora sí, yo debo reconocer, debo reconocer la palabra del gobierno nacional que cumplió con entregar unos 2 millones de dólares para el tema de encauzamiento del río, para arreglo del puente, que es el que conecta, en este caso, a la parroquia Abdon Calderón, para muros de escollera que se tienen que hacer en las riberias del río y para hacer un muro de contención a una alcantarilla grande que tiene la vía estatal, la Girón-Pasaje. Tenemos ya los recursos, nosotros ya hemos pedido el informe de pertinencia a Contraloría para que nos permita contratar por emergencia, porque es una emergencia. A buena hora y con buena noticia para todos los moradores de Abdon Calderón y para todos los damnificados, nos dieron el informe de pertinencia, nosotros estamos ya subiendo la contratación por emergencia para que se pueda mitigar, entonces en los próximos días tendremos buena noticia porque tendremos ya los contratistas ganadores o el contratista ganador. Yo aspiro que máximo hasta el día lunes la maquinaria esté llegando ya para poder mitigar esta emergencia grande que no nos ha permitido reactivarnos en el tema de turismo en Abdon Calderón, en el sector que ustedes ven que ahí está una cevichería que históricamente era uno de los lugares más turísticos de Santa Isabel. El muro de conducción está bajo unos estudios que están en este caso calificados y respaldados por el Ministerio de Transporte y horas públicas. Los estudios lo hizo el municipio, pero el Ministerio de Transporte y horas públicas fue el que aprobó los estudios, entonces es una solución definitiva, bueno, salvo que ocurra lo que nadie quisiéramos que ocurra, es una catástrofe más grande de la que hubo, que nadie está libre de nada, pero realmente ya son estudios que están avalados por el Ministerio de Transporte y horas públicas, no solo aquí en Cuenca, sino también en Quito. Para los damnificados, bueno, ahí el MIES está haciendo un seguimiento, el Ministerio de Vivienda que tiene que reubicarles en algunos sectores, nosotros como municipio hemos ayudado a legalizar, hacer el levantamiento y legalizar las escrituras y algunos en este caso damnificados que no lo tenían, y ya lo que podemos hacer. Pero el tema ya de vivienda tiene que ver el Ministerio de Vivienda.